Desde el amanecer de la humanidad, siempre hemos mirado hacia las estrellas en busca de respuestas. Y en la actualidad, nuestra atención se centra en un objetivo en particular, Marte. En este video, vamos a explorar cómo la nave espacial Starship de SpaceX nos llevará al planeta rojo en un emocionante viaje de descubrimiento y exploración. La Starship es una nave espacial reutilizable que está diseñada para llevar a los astronautas a Marte en un plazo de seis meses. Con una longitud de 50 metros y una capacidad de carga de 100 toneladas, esta nave es una de las más grandes y avanzadas jamás construidas. Pero, ¿cómo funciona exactamente? La Starship está compuesta por dos partes, el cohete propulsor Super Heavy que se utiliza para sacar la nave de la atmósfera terrestre y la propia nave espacial que lleva a los astronautas y la carga útil a su destino. Una vez en el espacio, la Starship utiliza la propulsión mediante motores Raptor que funcionan con metano y oxígeno líquido para acelerar a una velocidad increíblemente alta. Pero antes de que la Starship pueda despegar, se requiere un entrenamiento intenso y riguroso por parte de los astronautas. En un simulador de gravedad cero, los astronautas practican movimientos y maniobras que deben llevar a cabo en el espacio. También aprenden técnicas de supervivencia, como cultivar plantas y como realizar experimentos científicos en el espacio. Finalmente, el día de lanzamiento ha llegado. La Starship despega de la Tierra con un ruido ensordecedor, acelerando rápidamente mientras deja atrás la atmósfera terrestre. A bordo de la nave, los astronautas llevan a cabo tareas de mantenimiento y realizan experimentos científicos mientras se dirigen hacia Marte. Pero el viaje a Marte no es fácil. Los astronautas deben lidiar con la radiación cósmica que se encuentra en el espacio y también deben asegurarse de que los recursos a bordo de la nave duren durante todo el viaje. Sin embargo, gracias al diseño de la Starship, la nave es capaz de reutilizarse en futuras misiones, lo que hace que los viajes espaciales sean más económicos y sostenibles. Después de seis meses, la Starship finalmente llega a Marte. Los astronautas aterrizan en la superficie del planeta rojo, saliendo de la nave y caminando sobre la superficie marciana. Recogen muestras y llevan a cabo investigaciones científicas mientras se maravillan de la belleza y la grandiosidad del planeta. La exploración espacial es crucial para nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él. A través de la tecnología y la innovación, podemos llegar a lugares que antes solo eran inalcanzables y la Starship es un ejemplo perfecto de ello. Esta nave espacial nos lleva a lugares que antes solo podían ser imaginados y nos permite expandir nuestros horizontes y nuestras posibilidades. Pero, como toda buena aventura, debe llegar a su fin. Después de pasar varios meses en Marte, los astronautas abordan la Starship nuevamente y se preparan para regresar a casa. La nave despega de la superficie de Marte, utilizando una técnica llamada reentrada directa, que permite que la nave aterrice de manera segura en la Tierra. La Starship de SpaceX es un gran logro en la exploración espacial y nos muestra lo que es posible cuando se combinan la tecnología y la ambición. Esperamos con ansias el día en que la humanidad pueda explorar Marte de manera segura y sostenible y estamos seguros de que la Starship será una parte fundamental de ese futuro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.